Tenemos las noticias del mes de octubre, tenemos el primer evento de duelista desbloqueable de ARK5, pero antes agradecer a Hellkaiser por convertirse en el nuevo suscriptor del Twitch, muchísimas gracias por el apoyo y también muchísimas gracias a todos los miembros del canal tanto en YouTube como suscriptores del Twitch, espero disfruten de sus emotes entre otros beneficios Y de nuevo les aprovecho, no olviden suscribirse al canal, vamos a estar subiendo más contenido acerca del nuevo mundo, así como cada actualización que exista de noticias u otras cosas del juego, así que piquen en el botón de suscripción y también el botón de la campana para que les llegue la notificación, ahora si nos vamos al video Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, hoy veremos el se avecina cambios del siguiente mes, el mes de octubre, todo lo que se viene con este nuevo mes Lo primero tenemos, pasa a la acción, desafío de invocación por péndulo, invoca tantos monstruos como puedas, obtén recompensas según la cantidad de invocaciones por péndulo, exit, sincronía, fusión de todos los duelistas Esto me suena que es mucho como campañas que hacen en Twitter o Facebook, de que dependiendo de cuántos retuits tengas, hay más recompensas en los juegos o cosas así Entonces tal vez vaya por ese estilo para promover la invocación péndulo, porque cada invocación péndulo te va a contar como una invocación y después de eso puedas hacer otras invocaciones Entonces es la mejor forma de conseguir esto, la única duda es que nos darán, será que den cosas chidas como un montón de gemas Y si realmente dependerá de las demás personas o solamente dependerá de nosotros, casi siempre es individual Pero de todas maneras lo menciono porque aquí dice de todos los duelistas, vale habrá que esperar Luego principios de octubre, castillo de D, el rey supremo se alza, regresa el rey supremo, para los que no lo tengan lo van a poder obtener Y nos van a dar ahora si la UR, castillo del rey supremo Esta carta ya está como habilidad, así que ya algunos ya saben más o menos como se mueve Pero si esperábamos que venía desde un principio, vale se esperaron al segundo evento Esta carta de campo te permite hacer una invocación por fusión de monstruos que necesiten el Dark Fusion, o sea los Evil Hero Sin la necesidad de Dark Fusion, o sea ya puedes usar polimerización común y corriente U otras cartas que los pudieran sacar También una vez por turno durante el cálculo de daño, si uno de tus monstruos demonios batalla con un monstruo del oponente Puedes enviar un monstruo Evil Hero desde tu deck o extra deck al cementerio Luego tu monstruo gana ataque igual al nivel del monstruo que enviaste por 200 Hasta el final del turno, incluso si esta carta deja el campo Buena carta, con eso te puedes farmear a alguien Y también otro detalle es que no dice nada de si van a dar otra habilidad Yo esperaría que sí, casi siempre que es la segunda vez que sale evento de desbloqueo Siempre dan alguna otra habilidad para dicho personaje Para los que lo tengan ya sea como que, ah mira, bueno jugamos el evento por la nueva habilidad No nada más por las cartas o por gemas Pero bueno, como dije, no dice nada Vale, luego tenemos Bingo, misión de guía de turista Consigue la nueva carta SR al Birdditch, Rey de las Hadas Carta que antes ya se había filtrado, se me hace que para cambios de rareza Es un rango 4, necesitas dos monstruos de nivel 4 de tierra Mmm, diría genérico, pero por lo de tierra pues, eh Y una vez por turno puedes descoplar un material de esta carta Todos los monstruos que no sean de tierra pierden 500 puntos de ataque y de defensa Eh, es medio beatdown Pero bueno, es un regalo Luego nos vamos a mediados de octubre Gran premio de turboduelos Evento JCJ Esto, cada vez que no hay una copa que hace Intentan meter siempre otro evento JCJ Para que todos los meses haya algo para los que les guste el competitivo Ya saben, de Exynchros son los mejores Ya que te dan más puntitos para luego activar las habilidades Luego tenemos, duelista legendario exclusivo de evento Aparece en el portal, Duke Devlin Vuelven las noticias de los personajes en el portal Pensábamos que ya no iban a estar Porque las últimas dos veces no lo hicieron No pusieron la noticia Entonces simplemente ahora confirmamos que Los anteriores dos meses se les olvidó poner Que duelista iban a poner en el portal Vale Luego tenemos finales de octubre Obtene un duelista legendario Obtene un duelista Obtene objetos exclusivos del evento Para desafiar al personaje del evento Y su frase es Descubrirás que mi poder trasciende las dimensiones Aquí queda un poco abierto de quién podría ser De por qué incluso Trey y Quintón de Sexal Hablan de dimensiones Ya hemos visto a Trey muchas veces mencionarlo de las dimensiones Así que podría ser ese Pero ya la mayoría está diciendo Que es Reiji Akaba Nuestro primer personaje de Ark 5 Y si de hecho la frase tanto en inglés como en japonés Se entiende más para Reiji Que para cualquier otro Ahora lo raro es que aquí Nos toca una mini caja No creo que Konami nada más dé una mini caja Con los dedes Para que se vuelvan viables Así que estoy casi seguro Que va a venir una estructura Una estructura que esperábamos que llegara Si llegaba desde un principio Este personaje Entonces ahorita seguramente Konami va a reimprimir Algunas de las cartas viejas Y te tienes que comprar la nueva mini caja Que seguramente va a tener algunas cartitas Entonces con esto Konami asegura vender un poco Reimprime las cartas esenciales De la caja anterior Seguramente el limo Y la carta mágica La buscadora Y también te ponga Una carta nueva Que diga Si tengo que comprar esta estructura Y al igual Que en la mini caja Poner alguna carta medio esencial Para que se pueda mover El deck Pero bueno Digamos en los comentarios Que es lo que opinan de eso Como creen que le va a hacer Konami Luego tenemos Finales de octubre Circuito de misiones en curso Consigue recompensas Como la carta SR Mammoth Grandes colmillos Ok Que bueno que ya Ya no dice nueva carta Porque casi siempre le ponían nueva carta Esta es una carta que ya tenemos Lo pueden ver dentro del juego Entonces vale Y luego finales de octubre Se acerca el torneo de duelo stack Gana duelo stack Para tener monedas Con la que jugar lotería Avance y participa en lotería Para ganar recompensas Como gemas y cartas No dice que cartas nos van a dar Esto es raro Esperemos que sean cartas decentes Tal vez le estén pensando Porque dicen Ah les vamos a dar péndulos Pero queremos esperarnos Para ver que tan poderosos Se vuelven los péndulos Y le voy a decir Ok si les podemos regalar péndulos O no podemos hacerlo Digo quien sabe Y luego tenemos Expedición de duelos Avanza por la mazmorra Y lucha para obtener recompensas Como la carta SR Dispara el equipo Igual no dice nueva Así que ya tenemos dentro del juego La pueden checar En el inventario de cartas Y también hay plantas secretas Como siempre Es cierto número de duelos Contra ciertos duelistas Puedes entrar a las plantas secretas Lo más probable es que sea Complemento de los duelos tag Eso quiere decir Que si haces algo en duelos tag O cierto duelista en duelos tag Haberán dichas plantas Y por último Ah no ya no tenemos nada más Listo Gracias por jugar duel Entonces si Parece que lo único Interesante Es el personaje El personaje de Reiji Díganme en los comentarios Como creen que vaya a manejar Konami Lo de los monstruos de Death Si realmente creen que nos vayan a dar Solamente una minicaja O creen que nos vayan a dar Algo más que una minicaja Por mi parte Eso era todo Muchísimas gracias por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal sin un hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil